Saludos, estamos acá en la ciudad de San Agustín, la ciudad más antigua en los Estados Unidos y con la compañía San Agustín Land and Sea Tours. Estamos haciendo recorridos para las noches de luces, que es esta celebración navideña que se hace aquí hace 29 años. Este es el año número 29 y la ciudad se decora completa con luces blancas. Esta es la Catedral Basílica de San Agustín a la derecha, la primera parroquia en Estados Unidos, continentales, bellas. Mi nombre es Luis, Luis Salva, esta joven que está aquí se llama Anés Beas, mi mejor mitad. Llevamos unos 7 años acá en la ciudad y llevamos 3 haciendo estos recorridos para ver las luces. Bien populares, la ciudad se llena durante el periodo de invierno, que la celebración termina ahora, 31 de enero, termina la noche de luces, así que les exhortamos a que vengan por acá y se den una vuelta y pasen un buen rato acá en San Agustín. La celebración empieza alrededor del Día de Acción de Gracias. Este año comenzaron el 19 de noviembre. O sea, son como unas 70 noches que la ciudad se alumbra y es una de las atracciones navideñas más importantes en el mundo. Se hace aquí todos los años en el periodo navideño. Así que, nada, por acá estamos. Aquí los esperamos a todos en las noches de luces en San Agustín. Nos pueden llamar a San Agustín Lannan Sea Tours en el 904-679-9880. San Agustín Lannan Sea Tours en el 904-679-9880. San Agustín Lannan Sea Tours en el 904-679-9880. San Agustín Lannan Sea Tours en el 904-679-9880.